Cien por ciento 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 I have a place to go Beside your soul I get you all I will see my dreams I'm trying to understand That you're not a simple lie I'm trying to understand That you're not a simple lie I'm trying to understand I'm trying to understand I'm trying to understand That you're not a simple lie No me levanté sin una solución, pidiéndole a la vida una explicación Siento que pide, yo siento que es tan no adecuada sociedad Solo voy a dar problemas, sencillos, verdad, difíciles de solucionar Y darnos que está conmigo, ya con nadie lo será Ya con nadie lo será Mi cabeza me da vueltas, no entiendo mi mundo, no encuentro un lugar No sé en qué momento esto va a suceder No voy a dar problemas, sencillos, verdad, difíciles de solucionar Oh, 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 ya con nadie lo será Oh, 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 ya con nadie lo será Quiero soparme de mis problemas Deseo vivir ya tranquilo No vivir bajo la presión No preocuparme por lo que pasa a mi alrededor No voy a dar problemas, sencillos, verdad, difíciles de solucionar Oh, 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 darnos que está conmigo, ya con nadie lo será Oh, 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 ya con nadie lo será Oh, 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 ya con nadie lo será Oh, 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 ya con nadie lo será Oh, 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 oh Pues ya queremos ser y a las leyes no volver a obedecer Yo quiero para siempre estar en el final de la vida de los hijos de mi casa Conectidos a la mejor niña, que estaba lentamente con nueva libertad Mundo indiferente en este lugar, expulsos a tus leyes que no dejan de al final Y los conflictos quieren gobernar y de patriotismo no quieren hablar Estamos dispuestos a no dejar a la calaña gobernar Estamos dispuestos a la mejor niña, que estaba lentamente con nueva libertad Mundo indiferente en este lugar, expulsos a tus leyes que no dejan de al final Mundo indiferente en este lugar Estamos dispuestos a lo largo del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!